Música 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 Vine a orinar Hey querida gente que pedo Yo soy Max34 Y hoy, hoy es Martes, 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 Max Martes, si Me toca subir video Y que, que emocion No Emocionense, no Bueno pues La primera semana Es de presentaciones, así que Me presento, yo soy Max34 Mucho gusto ¿Cómo te llamas? Cuéntame, a ver Cuéntame, ¿cómo te llamas? Ah En serio Esa mujer no te conviene, la verdad No, no es buena Para ti, no Búscate otra cosa O sea, hay muchas mujeres mejores Esa zorra no te conviene No rajas casa a tu tía, o sea ¿Qué sabe ella de moda? Ok, suficiente Esta es mi presentación Yo voy a subir video los martes Todos los martes Aquí me vas a tener subiendo videos Para decirlo, ok Se supone que hoy Tendría mi tripié Para grabar Pero no es así Si quieres ver mi tripié Se los enseñaré Vale Bueno pues Esto es Bueno pues Es una cubeta De guinaldo Para niña Eso no me agrada mucho Eso no me agrada mucho Y en la parte superior Tenemos Cristalize Para raspones Y dolor De glúteos Tenemos Cristalize Eso es Mi tripié Da vergüenza Pero No me importa Eso es mi tripié Eso es Bueno pues Espero que Se suscriban a este canal Le den Like Y todo eso Que Los youtubers Hacen Por otros youtubers Para Tener visitas O sea Compártanlo con sus amigos Y ya no hay pero Entendido Ok Continuamos Tengo un segundo canal Al cual no subo videos Muy seguido Porque Yo Si tengo vida social ¿Entiendes? Yo si salgo Con mis amigos Ok Yo si salgo Así dejémoslo Yo si salgo Ok No olviden Darle like Al video Y seguir A todos los bloggers Que aquí Van a aparecer Durante la semana Apóyenos O sea Apóyenos Apóyenos Y Si les gustan Los videos Que vamos a estar Haciendo Y si no Pues No se molesten Váyanse Y no va a haber problema No nos va a enojar Ni nada Por el estilo Nada Pero pues Si le van a dar un like Abajo Bueno pues Yo me voy Me voy En serio Yo me voy Adiós Ya se creen Si Ya se creen Si no tenemos Nada que hacer Solo Hablar Estupidez Es frente a una cámara Bueno pues Me voy Ahora voy a Se mover la cámara Otra vez Ya me voy Ahora me voy Me voy Ya me fui Y nos vemos El próximo martes Con un nuevo tema Hasta luego